Nocturno como el vampiro de Transilvania Ruedo pa' la calle caliente esta mi haría Carros y matrícula buscando una víctima No le metan mente, solo vive la película El ghetto se quiere encender, cual la fe La tropa quiere oír reggae Es el fucking chino again, 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 again Los niños de mi barrio ya no quieren una pelota Quieren iPhone 11 también, quieren toda la Jordan Quieren una 9P explota cualquiera Y llevan todo el creepy dentro de la cangurera Well, 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 well Todos los envidiosos son esquetel Menores retardados que tienen sed Te tiran pa' la frente o en el cuartel Si rompes la R ellos hacen que te mudes Bien enchopados se montan al Uber Siempre jugando vivo con los uniformes azules Prendo un par de feeling yo me siento Freddy Krueger Me siento, escribo algo de mi vivencia Lo grabo y dicen que soy mala influencia Su hijo con mi plena quiere hacer demencia Y deja lo que viva en su adolescencia En la lista me tienen marcado como una ficha Nosotros no vendemos si ustedes no se pinchan Cantan de paquete desde Venezuela Nosotros no vendemos si ustedes no se vuelan Nocturno como el vampiro de Transilvania Ruedo pa' la calle caliente también haría Carros sin matrícula buscando una víctima No le metan mente solo vive la película Eh, 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 el ghetto se quiere encender En tu cara la vacían todas Vecinas bochinchosas que no jodan Estamos de turno, somos la moda Dice maleante, tú eres mafia boba Súbele el delay y montale el eco Ya tú sabes que este Johan Saba Record Nosotros no comemos de impresión, no queremos tu respeto Hay un par de guiantas que están cachando cueco Well, 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 well Todos los envidiosos son Esquetel Menores retardados que tienen sed Te tiran pa' la frente o en el cuartel Nocturno como el vampiro de Transilvania Ruedo pa' la calle caliente también haría Carros sin matrícula buscando una víctima No le metan mente solo vive la película Eh, 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 el ghetto se quiere encender Cual la que es, la tropa quiero ir reggae Eh, 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 eh Es el fucking chino again, 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 again Eh, D, 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 Weng, en la nave pascial S, H, Y, K, N, O Los atronautos musicales Patriarca Eh, cuando saque nocturno, tú eras un fan Humo y cápsula y tú eras un fan Mary Jane y tú eras un fan Mundo paralelo y tú eras un fan Humo y alcohol, ya siento que no pienso Me dicen por ahí que los links están intensos La noche estaba ventilada y... ¿Te acuerdas? Dique, Dique Fumadera Fumadera Voy prendiendo la tercera Calilla Sin semillas El humo sube Dique Señorita Chanel Dolce & Gabbana Yo me despierto Ediendo a marihuana Tú te despiertas Tú te despiertas Tú te despiertas Tú te despiertas Gracias.